¡Aires de fiesta! Con toda la información de nuestras fiestas patronales. Por fin es viernes. Hoy es viernes 10 de octubre y nuestro Aires de fiesta lo vamos a dedicar hoy a varios temas. Pero vamos a empezar con un tema que es el buque insignia de nuestras fiestas patronales. Que son ese magnífico desfile de carrozas de papelillo que tendrá lugar el próximo sábado. Para hablarnos de esto tenemos con nosotros al encargado de este menester que es don José Vera Albaladejo. Más conocido por todos ustedes como Cuco. Bueno pues aquí está Cuco con nosotros al que le vamos a dar los buenos días. ¿Qué tal Cuco? Hola buenos días. Pues muy bien con Aires de fiesta. Pues con Aires de fiesta también tenemos a Micaela. Buenos días Micaela. Aquí estoy, aquí estoy. ¡Hola! Es que como la tenemos en el centro... Estoy aquí en medio. Bueno pues como les decía vamos a hablar de este tema y luego vamos a hablar de baile también Micaela ¿no? Por supuesto. Tenemos también como invitada a Esmeralda Torres que enseguida nos va a contar la actuación de hoy viernes. Bueno pero vamos a centrarnos primero en el tema de carrozas. Carrozas que este año tenemos ¿cuántas? Pues este año tenemos siete carrozas en total. ¿Siete carrozas? Sí, siete carrozas, seis de papelillo, una que es la de la reina y luego tenemos infinidad de comparsas y charangas este año. Hay, como no me lo has preguntado yo directamente entro al saco. Pues ya lo cuentas tú. Y lo cuento un poquito. Hay aproximadamente sobre veinte comparsas. Cada una de las comparsas lleva su elemento de papelillo. Bien el traje o bien el elemento que saquen en el desfile. Que no solamente las carrozas de papelillo sino en todo el desfile se ve el papelillo de color aquí en Torre Pacheco el sábado a partir de las ocho. Bueno y hay otra cosa que también queremos preguntarle a Cuco porque este año las carrozas en lugar de salir al final salen al principio. Pues sí, salen al principio porque cuando tú estás haciendo un trabajo con la cantidad de horas que lleva y esfuerzo que lleva y el no dormir que lleva es una pena que se luzca tampoco. Es una pena que dé una vuelta sola. Antiguamente, hace muchos años, daban tres vueltas pero porque solamente había desfiles de carrozas. No había comparsas y demás y charangas. Entonces, y bien es cierto que hay que decirlo que esa petición de los carroceros que ellos quieren pasar con su carroza dos veces por el recorrido. No todo el recorrido pero por la mayoría del recorrido. Entonces, las carrozas van a salir primero. Primero salen seis carrozas que son las de papelillo. Después le sigue la de la reina y enlazan las charangas y comparsas detrás. De esta forma, las carrozas le da tiempo a terminar el recorrido y enganchar con la última comparsa que salga. O sea, que si todo sale como está previsto, no habrá varón, va a ser muy ameno, muy dinámico y muy colorido. Y hay que decir que el recorrido parte de la avenida de la estación y llega hasta dónde. Sí, como bien dices, el recorrido parte de la avenida de la estación, casi al final de la avenida de la estación, aproximadamente, por el estanco, aproximadamente. Llega hasta la calle Mayor, calle Mayor, avenida de Fontes, Emilio Zurano. Y luego vuelve, que digamos que eso es un atajo, ya no es recorrido porque van a pasar más rápidas para enganchar con el final de la cuana, como te he dicho, de las comparsas, por la calle Aniceto León. Es decir, avenida de la estación, calle Mayor, Fontes, Emilio Zurano, Aniceto León. Y otra vez, avenida de la estación, calle Mayor, Fontes. Y ahí ya finaliza. Bueno, pues ya saben ustedes, no se vayan, una vez hayan visto pasar las carrozas, que sepan que pueden esperarse en el recorrido porque van a tener la oportunidad de verlas una vez más. Este año vamos a ver las carrozas dos veces. Es una novedad que hemos incluido en el desfile de carrozas de papelillo, que será, como todos ustedes saben, el sábado, es la fecha clave, al sábado 11 de octubre a las 8 de la tarde. Y, como siempre, pues el desfile sale puntual, sale a las 8 de la tarde. Lo que pasa que, evidentemente, todas aquellas personas que se encuentran ubicadas, pues, ¿qué les voy a decir yo? Pues, por ejemplo, aquí en Avenida Fontes. Evidentemente, el desfile llega, pues, por lo menos 20 o 30 minutos después. Sí, es cierto. Hay gente que se queja. Me cachen la mal que el desfile está puesto a las 8, que no soy formales, que no sale a las 8. No. Yo les puedo asegurar que el desfile sale a las 8. El año pasado salió a las 8 y 5 minutos, por cortesía. El anterior lo tuvimos que retrasar una hora, por lo menos, no sé si se acuerdan los oyentes, porque llovía, no llovía, se sale, no se sale. Y el anterior también salimos a las 8 y 4 minutos. Y este año va a ser exactamente igual. Ahora, ¿qué pasa? Como bien has dicho, Teo, que el público que está, pues, por la Avenida de Fontes, Calle Mayor incluso, cuando empiezan a ver las carrozas ya hace… parece que se han retrasado más de 20 minutos, pero no se han retrasado, están allá al fondo. Y, de hecho, yo invito a la gente también a que se dé una vuelta por la Avenida de la Estación antes de que empiece el desfile, porque se pueden recrear más, pueden ver las carrozas desde un lado, desde otro, desde una perspectiva, desde otra. Y, de hecho, hay mucha gente que lo hace así, porque luego, cuando la ves pasar, no te pueden mover del sitio y lleva unas cosas por un lado y, por otro lado, algo totalmente diferente que no lo has podido ver. Entonces, pues, yo aconsejo que se den un paseíto a partir de las 7 y media que están convocadas todas las comparsas, charangas y carrozas. A partir de las 7 y media van a estar colocadas en la Avenida de la Estación. Y es simplemente, pues, un paseíto, después se vuelven a su sitio y las van viendo y así aprecian mejor los detalles que llevan. Las carrozas de Torrepacheco son un trabajo artesanal que lleva, pues, horas y horas y… Y, bueno, hay algunas peñas que están trabajando desde el mes de julio. Hay algunas peñas que están trabajando desde el mes de junio, físicamente, porque, con más antelación, desde que empiezan a hacer el proyecto de la carroza a reunirse los componentes de las peñas y colectivos que las hacen, pues, son muchas reuniones y mucho hacer bocetos y demás y decidir si se hace una carroza o si se hace otra. Y, físicamente, sí, se empieza a trabajar, pues, a último de junio ya se empieza a trabajar. Y, sobre todo, también hay que resaltar la participación de las peñas de gente joven, de los chavales jóvenes, porque están haciendo comparsas. Parece que les da un poquito de miedo de meterse en hacer una carroza, porque decir carroza como que impone, pero están haciendo unas comparsas muy bonitas y que son merecedoras casi de catalogarlas como carrozas. Entonces, toda esta gente, cuando terminan los estudios, cuando terminan el curso, ya ellos ya empiezan a oler a fiesta. Ya empiezan a reunirse, si tienen algún bajo, se reúnen y empiezan a hacer ya su historia esta de papelillo, con el fin de que cuando lleguen las fiestas estén, pues, totalmente libres. Bueno, y no podemos dejar de felicitar a todos esos pachequeros, todos esos carroceros que cada año se esfuerzan y, pues, le dedican horas y horas porque saben ustedes que pedimos un currículum de cada una de las carrozas y de las peñas que van a participar en este desfile. Y nos ha llamado mucho la atención el currículum que nos ha mandado la peña, Olé, que habla de, bueno, de cuántas horas de trabajo, no sé, muchísimas. Bien, es cierto que la peña Olé es una de las peñas que, si tuviéramos que hacer un homenaje aquí a peñas que hacen carrozas, yo creo que ese homenaje muy merecido lo tendría, entre otras, la peña Olé, porque lleva muchos años participando en el desfile. Y es una de las más grandes, no, es la carroza más grande que sale en el desfile. Siempre hacen unos montajes muy espectaculares. Yo, evidentemente, no quiero decantarme hacia ninguna, pero, en fin, siempre hacen unas carrozas muy grandes y le echan muchísimas horas. Este año, por ejemplo, en la información que nos han pasado, y eso les puedo decir que suena exagerado, pero que es cierto porque otras veces hemos hecho nosotros carrozas y ha llevado este trabajo y estos números, que yo les voy a decir, son reales, que no es una fantasía que se han creado. La carroza lleva más de 150.000 flores de papelillo. 150.000 flores de papelillo, de distintos colores. Lleva calculado, porque se puede calcular lo de las flores, y dice, bueno, ¿y cómo sabe las flores que lleva? Pues porque sabe las manos de papel que ha gastado, las remas que ha gastado, la medida que lo has cortado, y sabes aproximadamente, qué sé yo, 300 flores arriba, 300 abajo, pero cuando hablamos de 150.000 flores, 500 flores no se tienen en cuenta. Y luego la iluminación, pues son muy espectaculares, la iluminación que llevan las carrozas. Esta, concretamente, lleva más de 6.000 bombillas. A lo mejor son, hombre, no son bombillas de estas que tienes en el salón de casa, pero son bombillas de LED o bombillas chiquititas. Más de 6.000 destellos de luz lleva la carroza esta, concretamente. Y de horas, infinidad de horas. Si yo les digo que lleva más de 3.000 horas de trabajo, suena a disparate. Y porque dicen, bueno, pero si eso necesita 7 años para ya 3.000 horas de trabajo, pero es que no es una persona sola. Y es que a lo mejor son 30 componentes de la peña y están, pues, todos los días echando 7, 8 horas de trabajo. Y, bueno, no se puede desvelar, evidentemente, la temática de las carrozas hasta que no salgan a la calle, pero así en líneas generales, ¿qué vamos a ver en el desfile? Pues, vamos a ver comparsas, comparsas con distintos motivos. Eso sí se podría decir algo, ¿no? Hombre, se podría decir. De hecho, pues, creo que todo el mundo sabe ya de lo que van las carrozas y lo que van las comparsas. Pero, bueno, por si a alguien se siente, no le parece bien que nosotros lo digamos, vamos a decir que el motivo es infantil. Y así es una cosa muy general, muy etérea, y cada uno que piense lo que quiera. Sí, exactamente, el motivo es infantil. Porque esto de la carroza antes tenía un morbo que era muy morboso, evidentemente, porque cada peña se buscaba un almacén y hacía su carroza. Nadie sabía de lo que era la carroza, nadie lo sabía. Además, los niños ya estaban encargados. Que si te preguntan de lo que es la carroza, no lo digas, que yo no lo sé. Porque era una sorpresa que se guardaba y cada uno hacía su carroza. Y el día del desfile era cuando se veía. Y aquello de que pasabas por la puerta del almacén, a ver si había un poquito de rendija por algún sitio, veía de lo que era. Aquello tenía su encanto. Pero creo que ahora tiene más encanto, porque ahora el encanto que tiene es la convivencia que hay entre los grupos que hacen carrozas. El ayuntamiento nos facilita un espacio, un almacén para hacer las carrozas. Hay alguna que tiene su propio almacén y la hacen allí, ¿no? Pero el ayuntamiento nos facilita un almacén para hacer las carrozas. Y la convivencia que se crea entre los grupos que están haciendo carrozas. Es decir, me hace falta una pistola de silicona, una grapadora, un taladro, alambre. Si no lo tiene una peña, la tiene otra. Y hay la confianza y el respeto entre la gente, como para si necesitas una cosa y no está la peña, ir, cogerla. Y al día siguiente le dicen, mira, te he cogido cuatro barras de silicona, porque no estaba ya noche y me hacía falta. Y la convivencia que se crea, eso es un tanto a favor hacia el desfile de las carrozas. Muy bien, muy bien. ¿Has visto qué bien lo ha hecho Pepe? Lo ha hecho fenomenal. Lo que sí quería preguntarte... Pero no nos ha dicho nada. Se ha hablado de convivencia, de armonía, de bienestar, pero no nos ha dicho... O sea, ¿vamos a dejarlo ahí en el tema de sinfantil? El tema de sinfantil, vamos a ver, siempre se buscan temas que tengan mucho colorido. Entonces, los temas que más colorido tienen son los infantiles. Pero yo no voy a desvelar nada porque, hombre, toda la gente no sabe de lo que son. Los que hemos estado allí por el almacén y tal, sí lo sabemos. Pero no queremos desvelarlo, por respeto a la gente que lo está haciendo. Pero uno de los temas más recurridos son los motivos infantiles. Porque tienen mucho colorido, dan muchos juegos, muchos personajes. Películas de Disney también son muy recurridas. Hay más detalles. Hay, hay más detalles. Pero ya... Pero como vemos que no sales con nada concreto... No, no, eso no se puede decir tampoco, yo lo entiendo. Porque esto es como... Háblanos de la carroza de la reina. Esto, perdón, esto es como un familiar mío, se hacían un regalo para el santo y le dicen al... La madre le había comprado un regalo a su cuñada y le dice al hijo, ¿qué me ha comprado tu madre para mi santo? Y dice, es que no te lo puedo decir. Y eso me dice, bueno, vale, no te lo... Es para hacer café, pero no te digo lo que es. Eso es fácil, es fácil de adivinar. Bueno, coméntanos, de la reina, que nos tenemos que ir. La carroza de la reina es, pues, muy... Es muy bonita. Es muy bonita. Claro. Anoche, antes de anoche, no me acuerdo qué noche estábamos allí trabajando, y fue una dama. Una de las damas fue, pues, a darse una vuelta y dice, Jolín, si es que es muy de princesa. Digo, si es que soy princesa. Entonces, es una carroza para verla y para recrearse viéndola, porque está hecha con muchísimo cariño y muchísimo esmero por la gente que la ha hecho. Y, bueno, es muy bonita. Tienen que verla. Bueno, si bonita es la carroza de la reina, bonitas son todas las demás que componen el desfile de carrozas que va a tener lugar el próximo sábado aquí en Torrepacheco. Y, como responsable y organizador, no hemos hablado del jurado. El jurado este año está compuesto por cinco personas relacionadas todas con el mundo del arte, de alguna manera. Sí, sí, hay un profesor de Bellas Artes, una exdirectora de un centro escolar que, bueno, ha participado mucho en la carroza, ha hecho carroza muchos años. Luego, gente implicada en desfiles de carnaval, creadores de comparsa y de vestidos de musas de carnaval. Bueno, una curiosidad. Este año, cuando íbamos a visitar Las Carrozas, en lugar de un cuco teníamos dos cucos. Sí, es que es lo bueno mundo, chicos. ¿Eso cómo se hace? A ver. ¿Qué se los pique, Pepe? Vamos a ver. Es que yo eso no lo sé. ¿Cuántas micaelas hay? Una. O sea, irrepetible, pero luego hay... Como yo, yo. Irrepetible, pero luego hay muchas imitaciones. Ah, puede ser. Cuco es, pues bueno, porque uno de los componentes del jurado, pues casualmente, es el cuco de la Ribera. Habrá mucha gente que lo conozca porque se ve que en cada pueblo hay una calle mayor y un cuco. Y un cuco. Bueno, José Vera, cuco, gracias por estar esta mañana con nosotros en los micrófonos de Radio Torre Pacheco. Gracias por estar en Aires de Fiesta. Te despedimos porque nos vamos a ir bailando. Sí. Vamos a bailar enseguida. Gracias a vosotros y felicidades por el programa. Muchas gracias. Bueno, pues que suene nuestra sintonía de Aires de Fiesta. Arriba el ritmo y el buen humor para estas fiestas patronales. Y como les decía, vamos a hablarles de baile. Bien, nos vamos a poner rápidamente las... son mayas lo que utilizamos para bailar, ¿no? Hombre, pues según el tipo de baile o el tututú. El tututú me lo pondré yo, tú no te lo pongas. ¿Por qué no? Porque un hombre con tututú no queda bien. Que sepas que ayer había gente participando en el Bacapris con tututú puesto. Bueno, pero eso ya es otra historia. Eso era en plan humor. Vamos a hablar del festival de baile que va a tener lugar esta tarde en la plaza del ayuntamiento. Uno de ellos. Vamos a hablar con Esmeralda Torres, que la podemos recibir pues con la música de Aires de Fiesta sonando así. Pues a ritmo de marcha, a ritmo de fiesta, estamos aquí en la plaza del nuevo ayuntamiento. Estamos ubicados en el taller del café. Es un buen lugar para tomar una cerveza precisamente a esta hora que a ustedes les parece bien. Pues aquí estamos, esperándolos a todos ustedes para que disfruten de este local, del taller del café. Y ahora, como les decía, tenemos con nosotros a Esmeralda Torres, que nos va a hablar de ese magnífico espectáculo que tiene preparado para hoy. Un espectáculo que no sé si tiene título este año, Esmeralda. ¿Cómo se llama este año el espectáculo? Pues este año es el séptimo festival de baile del estudio de danza que tenemos situado aquí en la población de Torre Pacheco. Ya, pero el año pasado recuerdo yo que presenté un espectáculo que... Sí, exactamente. El año pasado hicimos el musical de Mamma Mía, pero por circunstancias personales este año solamente vamos a hacer lo que es la primera parte con diferentes estilos de baile. Porque este año hemos hecho el musical de la Bella y la Bestia, pero por las dimensiones del escenario que hemos preparado, los vestuarios y diferentes motivos no podemos realizarlo en el escenario de las fiestas. Bueno, pues Micaela, Esmeralda es toda tuya. Bueno, encantada. ¿Y su perra? ¿Es un perro o una perra? No, es Gucci. Es Gucci. Es un perrito. Ah, es un perro. Es la mascota del estudio. Además, decir que viene ataviado con un trajecito del estudio de danza Esmeralda Torres. O sea, lo podemos ver. Y lo lleva tan contento. O sea, está aquí. Hombre, si él también baila, él está todos los días ahí bailando. Donde va Esmeralda va Gucci. Gucci Esmeralda. Bueno, pues comentanos un poco de lo que sí se pueda decir, porque igual que en las carrozas no se puede desvelar, sí hemos dicho algo, pero no se puede contar cómo son, porque hay que dejar que llegue el momento. Bueno, pues esta noche, a partir de las 11, va a tener lugar este festival de baile, séptimo festival. Y bueno, comentanos lo que se pueda decir de qué va a tratar este año. Pues nada, pues como he comentado, es de diferentes estilos de baile. Hay niñas desde tres añicos hasta 24, 25 más o menos, de las edades que participan. Y algunas se suben por primera vez esta noche, porque llevan bailando muy poquito tiempo. Y pues son diferentes estilos, desde baile urbano, a bailes de salón, baile latino, flamenco, español, todo tipo de baile en general. Y todo esto condensado en un mismo espectáculo. Exactamente. Empezaremos sobre las 11 y tendrán una duración más o menos de una hora y media. ¿Y en una hora y media da tiempo de tener tanta variedad de bailes? Sí, porque como hay muchísimos grupos diferentes, de diferentes edades, ya te digo, hay varios grupos de tres a seis añicos, luego hay unos de siete a nueve. Tenemos también las niñas juveniles de 12 a 14, el ballet también. Entonces, al ser muchos grupos y cada grupo hace un par o tres incluso de actuaciones, pues entonces tenemos muchísima variedad. Bueno, y lo del baile urbano, que me acabas de comentar, yo eso no lo había ido nunca. Claro, el baile urbano... ¿Qué es el baile urbano? El baile urbano entra el hip hop, el comercial dance, lo que es el jazz punk, todo lo que es baile urbano. O sea, yo lo cuento así tan fácil, como si yo todos los días estuviera viendo yo ese tipo de bailes más modernos, supongo, ¿no? Sí, sí, lo que la gente suele llamar baile moderno, sí. Vale, comentaba Teo hace un momentito, hablaba de tutus. ¿Aquí van a llevar tutus o no es necesario? No es necesario, se utiliza más como un complemento. Realmente, la indumentaria, o sea, la vestimenta que van a llevar, ¿cómo va a ser? Pues igual, es muy variada, desde trajes de flamenco, trajes de español, tutus, muchas conves, ropa moderna, es muy diferente. Y en cuanto a la música, imagino que todo va a ser dentro de cada estilo, todo movilito. Exactamente. Mucho ritmo, ¿no? Sí, mucho ritmo, pero también canciones clásicas, como por ejemplo, las bodas de Luis Alonso, en un español. Luego tenemos a una componente del ballet que se llama Yaiza Melero, que va a hacer una canción de flamenco, un tango, flamenco ella sola, que es espectacular. Que, vamos, yo diría que no se lo pierda nadie porque es que es espectacular. Y pues nada, mucha variedad. De vestuario, de colorido, de ritmo, de edad, de todo. Esmeralda, tenemos que hablar de premios, ¿no? Porque tenéis un montón de premios este año. ¿Premios? No. ¿Cómo que no? Bueno, tenemos muchísimos trabajos a nivel nacional y de la escuela. ¿No? Pues yo para mí que había visto que el estudio Esmeralda Torres no. No, lo que sí han tenido muchas actuaciones, como hablabas al principio, ¿no?, de la musical que habías hecho. Sí, aparte trabajamos con muchas empresas, no solamente aquí regional, sino a nivel nacional. En plan, pues hemos trabajado con los 40 principales hace poco en el concierto de la Romería de Murcia. Eso te iba a decir yo, que yo creo que lo que quería hablar era de trabajos fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, ¿habéis actuado en Murcia? Sí, en el concierto de la Romería hemos sido el vale oficial de los 40 principales. Oye. Hace poco también estuve en lo del campeonato este de Stardang, de jurado, que ahora dentro de poco hay otra fecha nueva para el campeonato de Alicante. ¿Y tú qué piensas de los concursos estos de nuevas promesas? Hombre, siempre es bueno tener concursos de ese tipo porque fomentan dentro de lo que cabe el baile, porque hace unos cuantos años el baile en España realmente no era tan valorado, digamos. Fue realmente a partir del programa de fama cuando empezaron a surgir todos estos tipos de concursos y las escuelas de baile a moverse un poquito más y todo eso. Entonces, quieras que no, es bueno. ¿Y tienes alguna sorpresa guardada para tus alumnos? ¿Va a venir a visitarlos alguien? ¿Alguien? Hombre, hoy no precisamente. Ya tuvimos en junio la presentación del festival que vino Rafa Méndez, le dio una masterclass gratuita a todos los componentes de la escuela y luego nos presentó el festival que fue un exitazo total. ¿Y hay algo guardado? Sí, por supuesto. ¿Hay una sorpresa? Pero seguramente no la puede contar. Claro que no. Las sorpresas son sorpresas por eso. Las sorpresas son sorpresas. Porque no se pueden contar. Y yo quería preguntarle, Esmeralda, dentro de la gran variedad de clases que se imparten, tienes que reciclarte a menudo, supongo, ¿no? Claro, claro, claro. Para estar al día. Claro, exactamente. De todo. Como lo decías tú. O reciclamos o morimos. Exactamente. Ese baile urbano que yo me has dejado así un poco sorprendida. Sí, hombre, yo normalmente intento viajar un poco más fuera de España y aquí incluso España, Madrid, Barcelona, porque aquí realmente Murcia Formación poca puede obtener de ese estilo, de ese tipo de estilo. Hace un par de años estuve en Nueva York, el año pasado, él no, hace un par de años en Los Ángeles. Luego hice un tour por China también que me cogieron de bailarina para ir con una cantante china y otra americana. O sea, que no paro. Y que calladito te lo tenías, Esmeralda. Sí, sí. No lo habías contado. Es increíble. Sí, estuve tres meses por China de gira con una cantante china y luego con otra americana. Bueno, pero ¿qué estilo tenías? Todo eso, estilo urbano, acompañamiento de sus canciones y todo eso, por diferentes discotecas y salas de fiestas de allí de China. Bueno, y además de China, Esmeralda Torres también participa en el desfile de carrozas. Sí, claro. Es verdad, estás en todo. Sí, que este año, por ejemplo, yo sí puedo desvelar la temática porque la mayoría de gente ya lo sabe que como no vamos a hacer el musical, pues por lo menos el vestuario y todo lo que es las coreografías de La Bella a la Bestia lo vamos a poner en las calles para que la gente lo vea un poquito porque vamos, es espectacular. O sea, llevamos platos, vajillas, bestias, bellas y de todo. ¡Ay, qué bonito! Como se han salido, ¿no? De la película, sí, exactamente. Y lo vamos a tener. Ahí lo vamos a tener, flumeros, de todo, tacitas, de todo. Y ese vestuario, ¿cómo lo conseguís? Porque es algo muy espectacular y diferente. Pues mira, precisamente la mayoría de vestuarios me lo han hecho en China a medida para los personajes, que lo he encargado allí y me lo han mandado directamente. Otros son disfraces y la gran mayoría son trajes confeccionados diseñados para nosotros porque, claro, las tazas, las tederas, todo eso no lo hacen. O sea, no lo puedes comprar hecho, entonces pues nos lo han hecho todo a mano. ¿Y sale Gucci en el desfile? Gucci lo vamos a dejar en la casa porque se pone un poco nervioso. Con tanto jaleo porque además está aquí, se porta muy bien, tengo que decir que... Sí, porque no dice nada. No, no ladra, no, es buenísimo. Además, el año pasado creo que estabas en el estudio con él. Sí, 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 siempre, siempre. Y el perro no se nota que está, es buenísimo. No, no, no. Él tiene ahí su cama en el estudio y él está allí. Está la música puesta a todo volumen y él está durmiendo. Ah, pero está acostumbrado. Está bien. Oye, ¿con qué franja de edad trabajas en el estudio? En el estudio, ya te digo, hay veces que con niñas incluso de dos años y medio. Las de dos años y dos y medio las probamos porque son muy chiquitinas. Normalmente siempre se cogen a partir de tres, que es cuando ellas tienen un poquito más de coordinación, un poco más también de obediencia porque con dos años y medio son muy chiquitinas. Pero desde dos años y medio algunas veces las cogemos. Es cuestión de que vayan las niñas a probar y, bueno, si les gusta y ellas quieren, pues adelante. Y ya pues nada, edad límite no hay. ¿Y quién es el bailarino o la bailarina de mayor edad? De mayor edad, pues a partir de los grupos de adultos, que yo no pregunto la edad porque no se puede. No hace falta. No hace falta. Pues de lo que son jóvenes, pues 23, 24 años más o menos. 23, 24 años. Sí. Bueno, pues... ¿Porque nos apuntamos o no? A ver, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros podemos ir a dar una masterclass. ¿Tú crees? Sí, se oye, sí. ¿Ah, sí? Yo te oigo perfectamente. Es que a veces que parece que no se oye, sí, sí se nos oye. Bueno, pues, Esmeralda, no nos queda nada más que... Podría comentaros... Podría comentar lo que quieras. Ya que no vamos a hacer aquí el festival esta vez, deciros que el día 26 de octubre en el Teatro Polo de Largar, que nos lo han ofrecido hacerlo allí porque está la gente como loca y venga a decirnos ya durante varios años que vayamos a largar a hacer un musical, que vayamos a largar, pues nada, este año no hemos decidido. Y el día 26 de octubre, que es domingo por la tarde, a las seis y media, volveremos a hacer esta primera parte de baile que hacemos esta noche y un pequeño descanso y luego pues haremos el musical completo de La Bella y la Bestia allí. Bueno, pues eso será el 26 de octubre en el Algar. En el Teatro Polo. En el Teatro Polo, pero tienes que invitar a toda nuestra audiencia a que vengan a disfrutar del espectáculo que tenéis preparado para hoy. Por supuesto, es espectacular, con grandes bailarines, muchísimos estilos y no se van a aburrir. Bueno, pues, así tenemos que poner el punto final a Aires de Fiesta hoy, hablando de ese espectacular, espectacular espectáculo. Sí, es el festival de baile. Que nos va a ofrecer el estudio de Esmeralda Torres en la plaza del Ayuntamiento hoy. ¿A qué hora actuáis vosotras? A las once de la noche. Porque primero hay que decir que está el grupo de baile de Inmaculada Calatayu, que la vamos a oír ahora después en el informativo de la una de la tarde, porque con ella habló también nuestro compañero Pepe Victoria. Por nuestra parte es todo. Gracias por su atención. Gracias, Esmeralda, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros siempre. Gracias, Cuchi. Gracias a Cuchi. Hombre, Cuchi también ha venido y habrá que saludarlo. Y nosotros, pues, despedimos hoy este Aires de Fiesta desde aquí, pero recuerden que durante el fin de semana también tendrán información de Aires de Fiesta en la sintonía de Radio Torre Pacheco. Vamos a despedirnos, Micaela, como se suele hacer. Despide tu programa y despedimos a Aires de Fiesta. Pues sí, decimos adiós y por mi parte nada más. Reciba nuevamente los saludos de Micaela López. Hoy he salido de la pecera, ha sido un placer estar aquí en la calle y bueno, decirles que el lunes volvemos y nos volvemos a encontrar en el 87.7 de la FM. Ahora llegan las noticias con José Victoria. Pues adelante, Estudios Centrales. Esto ha sido Aires de Fiesta. Peñas, colectivos y asociaciones de nuestro pueblo nos hablan de las actividades que desarrollan con motivo de nuestras fiestas patronales. Aires de Fiesta, a tiempo de marcha para papá.